Estará el salto inicial y del ponte gana la pelota, ahí la tiene White, Joshua White, la marca es de Chávez, White que pasa, White que se mete en zona pintada, va contra el talero, gol, ahí está Spencer Matic que tira de tres, prueba no va, del ponte que no recupera, si lo hace White, le cometen falta y habrá reposición. Lanzamientos para el jugador Joshua White, uno de los norteamericanos que están jugando en el Atlético de Cruces. Jugadores que han llegado desde los Estados Unidos, pega en el área y sale, le queda esa pelota, ahora allí a White, avanza White, White que da la pelota para Gutiérrez, Gutiérrez que abre, buscándolo por ese otro sector a Espinosa, White, la tiene White. Va de tres, White, adentro, triple de San Martín, Spencer Matic, Gutiérrez, White de tres, adentro, adentro, triple, 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 triple para San Martín. Amigos, este cuarto se llena de triple en el Chacarero, sí, más allá de eso, marcó la pausa en el momento justo, distribuyó bien la pelota. Dejó a ver un excelente básquetbol, Joshua White, la lleva White, la faja, se recupera allí el equipo visitante, bien, por White, arriba, abajo, en defensa. Rosa Martín, no convertir faltas, como bien apuntaba Mauricio, hay un doble de campos. 47 a 21 el marcador, arriba el equipo Chacarero, ahí la tiene el jugador White, Espinosa, Spencer Matic, White va para dos, doble, doble. Matis, Matis, la cometen, falta, y habrá dos tiros desde la zona de sentencia para San Martín. Ahí dialoga Sebastián Bruno. Casi atrás para Matis, Matis para White, la tiene White, no podía White, ahí va Baduide, tres, aro, y afuera, White que recupera, el doble para San Martín. Y a la falda. Ha demostrado la fibra del hombre del Atlético Club San Martín, que premio. Eso fue Pintos, y el de recién fue Gira. Ahí va White, con el lanzamiento no, abaga ahí, si va Gutiérrez, para, tres, triple, 49 el marcador. Recupera Espinosa, se viene San Martín, White de tres, triple, triple de San Martín. Juega la pelota San Martín de un lado para el otro. White, Espinosa, de tres, triple.